Luego de examinar las propuestas de los demás candidatos a la gobernación, el doctor Ricardo Rosselló identificó y calificó como buenas las que ofrecen varios de sus contrincantes. Así es, Julio. Silvia Escoto nos cuenta cuáles y de quiénes son estas propuestas que el líder de La Palma adoptará en nuestra noticia de primera plana. A sólo días de las elecciones generales, el doctor Ricardo Rosselló presentó hoy dos propuestas que adoptará en su plan de gobierno. Y es que estas ideas son nada más y nada menos que de dos de sus contrincantes a la gobernación. Licenciada Alexandra Lugaro, ella tiene una propuesta en educación para provocar que aquellos estudiantes que estén todavía tomando sus cursos y adiestrándose puedan tener una transición más efectiva hacia lo que va a ser la fuerza laboral. Y es, según Rosselló, la propuesta de Lugaro es compatible con su propuesta educativa y de creación de empleos. Y la otra propuesta que incluirá al candidato a la gobernación por La Palma es del candidato independiente, Manuel Cidre, y esta es para desarrollar la industria de los call centers en la isla. Para el líder estadista, establecer operaciones como estas complementan su propuesta de aumentar las contrataciones de bienes y servicios realizadas por el gobierno federal en Puerto Rico. Un esfuerzo que no requiere acción legislativa, que se puede trabajar con el legislativo y que esos call centers para iniciativas como Cyber Security y otras que ha establecido Barro Cidre, entendemos que es consistente con nuestras propuestas, que las podemos trabajar con el código de incentivos que hemos establecido para hacer una apuesta estratégica ahí y para crear empleos. ¿Y será que este anuncio responde a una posible fuga de votos de los PNPs? Este proceso, tanto Manuel Cidre como Alexandra Lugaro, han dicho que ellos no favorecen la estadidad. Yo soy el candidato a la gobernación que favorezco la estadidad, pero independientemente de eso, las propuestas para Puerto Rico le vamos a dar cabida, le vamos a dar apertura y le vamos a dar reconocimiento de donde venga. Silvi Escoto, Noticentro.